muy bien seguimos entonces con nuestro tutorial hemos hecho la sección quienes somos también las secciones de llamada a la acción ahora vamos a ver a qué se refiere la sección área de clientes muy bien vamos entonces esta sección y como vemos se nos despliega aquí un área donde podemos poner un título pero antes vamos a ver a qué se refiere esta sección vamos aquí y vemos que esta sección se refiere aquí a la parte donde podemos poner los logos de nuestros clientes entonces vamos a ponerle un título por ejemplo nuestros clientes vamos a darle guardar y publicar vamos a refrescar aquí y fíjense hemos añadido un título ahí nuestros clientes nosotros podemos editar estos logos se supone que estos logos son de nuestros clientes y eso lo hacemos a través de estos de estos widgets ok cada uno uno de estos widgets significa un cliente y en cada uno de ellos le estamos poniendo su logo por ejemplo en este primero fíjense aquí tenemos la imagen o sea el logo podemos subir esta imagen o poner el el enlace de esta imagen por ejemplo esta este es el enlace de esta imagen además podemos poner aquí el enlace de la página web de nuestro cliente aquí donde dice enlace muy bien este esta imagen debe tener un aproximado de 130 por 50 píxeles ok entonces nosotros podemos diseñar la imagen en cualquier programa de diseño y después de haberle dado las medidas aproximadas como les digo de 130 por 50 píxeles podemos subir la imagen tal como ya hemos mostrado verdad le damos aquí subir y le damos aquí a subir archivos y buscamos el archivo en nuestra en alguna de las carpetas en nuestra computadora verdad una vez subido el archivo ya podemos insertar ya la imagen en el widget bien entonces si queremos por ejemplo eliminar un widget podemos hacerlo también de aquí por ejemplo yo quiero eliminar este tercer widget le expando el widget y le pongo aquí eliminar bien entonces ahí es eliminado si al contrario quiero más bien poner otros widgets para mi zona de clientes entonces le pongo aquí añadir widgets y aquí puedo buscar el widget que es este de aquí serif widgets de clientes bien y puedo añadir todos los widgets que consideren necesarios para poder ir poniendo los logos de mis clientes muy bien a esto se refiere entonces esta zona o área de clientes vamos a darle guardar y publicar bien refrescamos aquí la página y bueno ustedes ya saben cómo pueden hacer pues no para para poder tener entonces todos los los logos de sus clientes y a la vez que cada al darle clic a cada uno de estos logos puedan redirigir a la página web de sus clientes muy bien vamos a retroceder entonces ahora y nos vamos a ir acá a la sección nuestro enfoque la sección nuestro enfoque se refiere a esta sección a esta sección acá tenemos características etcétera etcétera entonces aquí nosotros le vamos a cambiar por ejemplo para nuestra página web en vez de características vamos a ponerle por ejemplo nuestros servicios pueden poner aquí ustedes los servicios o productos que ustedes ofrezcan a sus clientes vamos a darle por ejemplo aquí guardar y publicar y fíjense aquí refrescamos y fíjense ahí está apareciendo ya nuestros servicios vamos a seguir editando ojo si ustedes no desean que aparezca esa sección simplemente aquí marca ocultar la sección nuestro enfoque le dan guardar y publicar y automáticamente esa sección se ocultaría no pero no queremos hacer eso vamos a más bien editarla aquí podemos agregar un subtítulo por ejemplo le ofrecemos así vamos a poner ya esto depende bastante de su creatividad bien y la manera en que como tengan estructurada su diseño bien entonces vamos a darle guardar y publicar y vamos a ver cómo va quedando vamos a refrescar aquí bien como pueden ver ustedes estamos estamos editando esta sección ahora acá tenemos aquí tenemos fíjense estos iconos que ya vienen por defecto bien vamos a cambiar alguno de ellos por ejemplo este primero este primero está representado por este primer widget ok si expandemos entonces la podemos ponerle un título por ejemplo y un y un texto por ejemplo el título que se me ocurre por decir servicios eléctricos por decir bien ese es el título que le voy a poner a ese widget le voy a poner un texto por ejemplo bien además podemos ponerle un enlace bueno previamente todavía no no hemos creado una página para para redirigir cuando nosotros hagamos o el cliente mejor dicho haga clic aquí en esta imagen se tiene que redirigir a la página donde se explica mejor esto esta parte que hemos puesto servicios eléctricos todavía no lo hemos creado la vamos a crear después pero por lo pronto les voy a decir que aquí debemos poner el enlace a esa página bien lo vamos a crear como les digo después y vamos a regresar nuevamente retomar nuevamente este widget para poder el cliente al darle clic a esta parte se redirija a esa página muy bien pero por lo pronto vamos a ir solamente a señalarlo y a decir que aquí podemos poner ese enlace bien aquí podemos poner el enlace de la imagen de alguna imagen que tengamos ya subida a biblioteca de medios o de lo contrario podemos subir una imagen vamos a subir una imagen bien voy a subir una imagen pero les debo decir que esa imagen debe tener las medidas de 150 por 150 ok yo tengo ya una imagen aquí prediseñada con esas medidas de 150 por 150 píxeles estamos hablando bien ahí la tienen fíjense es la imagen fíjense aquí el tamaño 150 por 150 bien ya ustedes saben podemos darle un título por ejemplo es imagen por ejemplo electricidad bien esta es la url de la imagen podemos poner una leyenda y bueno vamos a insertar la imagen bien entonces fíjense acá está la url de la imagen lo que les estaba haciendo hincapié bien entonces vamos a subir ahí está fíjense ya está la imagen fíjense bien la ven ahí está si podemos acá si ponemos refrescar pero primero hay que darle guardar y publicar no olvidar eso ahora sí le ponemos refrescar fíjense ahí está ya la imagen que hemos subido ahí está servicios eléctricos es el el título que le hemos dado y el texto también está aquí fíjense ahí está el texto que habíamos hecho ustedes pueden hacer un mejor texto un mejor resumen de de por cada servicio o producto que ustedes estén brindando bien entonces ya como muestra les les estoy enseñando cómo deben hacerlo y las medidas que debe tener esta imagen bien y así podemos hacerlo para todos los demás widgets ustedes pueden añadir un nuevo widget si lo quisieran pueden añadir por ejemplo un nuevo widget este widget es series widget de nuestro enfoque entonces tendría que añadir este tipo de widget verdad ahí está o pueden eliminar si ustedes quisieran también pues no pueden eliminar le dan clic aquí no le dan clic aquí y fíjense se le despliega el widget y aquí ponen borrar y listo están borrando el widget muy bien entonces esa es la forma 3 4 3 2 4 Gracias.